Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura que le invitamos a conversar con nosotros sabemos que él tiene un compromiso posterior en Palacio Nacional pero hemos querido que esté hoy con nosotros en el Sol de la mañana por varios temas el primero que le vamos a tratar es el tema de la Feria Agropecuaria 2013 que se inició el pasado sábado con la presencia del presidente Danilo Medina y el apoyo y la presencia muy activa del Ministerio de Agricultura justamente el ministro pronunció el discurso en nombre del gobierno en esta actividad entonces quisiéramos que usted nos hablara primero de la feria y después de otros temas importantes del sector que usted dirige Muy buenos días a todos ustedes y a los amigos televidentes La feria del año 2013 esta gran feria ganadera nacional año tras año la feria representa el evento más importante que tiene el sector agropecuario para mostrar los adelantos y los avances tecnológicos que el sector va llevando a cabo este año la connotación de la feria es muy especial primero por la gran cantidad de participantes hay más de mil empresas y personas individuales productores que han llevado sus animales sus mejores animales para ponerlo a competir frente a sus pares y por el otro lado hay alrededor de 250 empresas nacionales que han ido a mostrar la tecnología que comercializan pero además este año se tuvo la visión siendo un año tan importante como es el bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte que también el patronato nacional de ganaderos y el ministerio de agricultura quisieron reconocer a las mujeres abnegadas que trabajan en el campo de la república dominicana si bien es cierto que nosotros tenemos alrededor del 15% de la población económicamente activa que trabaja en la agropecuaria hay alrededor de 1.5% de esas personas que trabajan en la agropecuaria que son mujeres entonces se reconoció esta vez a las mujeres dominicanas que trabajan en el campo en las personas de 7 mujeres y 3 organizaciones femeninas lo cual le dio un impacto muy importante desde el punto de vista de género a esta feria ganadera Ministro le preguntaba hace unos minutos fuera del aire con este impulso que le está dando el presidente de Medina y ustedes a través del ministerio a los pequeños medianos agricultores estas visitas sorpresivas del presidente facilidades de préstamo o sea le está dando trabajo a los agricultores es utópico pensar que vamos a tener el retorno de muchos campesinos que emigraron a la ciudad en los últimos 10, 15, 20 años viviendo en condiciones infrahumanas quizás incorporándose a lo que es la delincuencia ante falta de oportunidad podríamos ver el retorno de estos hombres y mujeres a sus campos con posibilidades de trabajar ahora nosotros esperamos que sí porque hay una serie de elementos que en adición al crédito y al apoyo a la producción el presidente tiene en el diseño del desarrollo agropecuario y es el mejoramiento de las infraestructuras que ha sido uno de los problemas más graves y que ha sido uno de los problemas que motivan la migración desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas junto con el mejoramiento de la infraestructura física del campo también está el mejoramiento de la parte de educación de salud de entretenimiento de manera que los campos puedan volver a ser sitios donde la gente pueda vivir una vida digna la parte más importante va a ser la transformación que el presidente está poco a poco llevando al sistema productivo nacional que está cambiando y promoviendo el cambio de cultivos de bajo de bajo costo cultivos tradicionales de baja rentabilidad hacia cultivos mucho más de mucho más alto valor y con una vocación exportable eso es lo que nos va a permitir a nosotros relanzar el campo hacer que el campo vuelva a ser un ente económico porque la rentabilidad va a volver al campo que es lo que ha ocurrido en el país cuando la rentabilidad abandonó el campo entonces los agricultores abandonaron el campo también y nos puede poner algunos ejemplos de productos que se están incentivando ahora y hacia qué mercado serán colocados bueno por ejemplo en el valle de san juan que es donde estamos interviniendo un programa mucho más fuerte acerca de reconversión agropecuaria la idea es que hay cultivos tradicionales en el campo allá en el valle como el maíz como las habichuelas como el sorgo y el guandul que en realidad no proveen suficientes ingresos para las familias productoras entonces lo vamos a cambiar por cultivos como batatas mamey para exportación al mercado europeo por producción de cultivos bajo ambiente controlado en invernaderos en cazamayas o sea estamos hablando de tomate diferentes variedades de tomate pimento morrone diferentes otras especies de ajíes desde cubanela hasta jalapeño zucchini calabacines vegetales orientales de exportación que tienen un tremendo un tremendo mercado para que tengan una idea de lo que estamos hablando cuando un agricultor siembra una tarea de habichuelas además de todo el apoyo que le da el estado él no gana cuando suele ganar más de 500 pesos por tarea si es la misma tarea la siembra de vegetal de berenjena china él gana alrededor de 12 mil pesos por tarea de 500 a 12 mil de 500 a 12 mil yo no sé ni cuántas veces se me fue la cuenta esa es esa es la visión por la que estamos trabajando y que el presidente quiere o sea cambiar el modelo agropecuario cambiarlo cambiar completamente porque hay otra cosa y es nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos y con los países Centroamérica el famoso Derek Carta y en el año 2016 las habichuelas van a estar en el libre comercio es decir ya no hay ningún tipo de restricción a la importación de habichuelas desde Estados Unidos lo que significa que hay que cambiar a todo el que está produciendo habichuelas el que no pueda producir cuatro quintales de habichuelas no va a poder sobrevivir nosotros necesitamos a los que se van a quedar ayudarles a producir mínimo cuatro quintales por tarea Ministro pero este programa de reconversión es un proyecto o está en ejecución y los recursos previstos para poder financiar este proyecto de reconversión bueno el sábado se tuvo una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial donde se le presentaron todos los proyectos que el gobierno de la República Dominicana quiere ejecutar en los próximos cuatro años y esas entidades pre-tampagricultura finalmente los organismos multilaterales se han dado cuenta de que por 25 años el sector agropecuario de los países en vía de desarrollo estuvo olvidado no han cogido un peso prestado no a ellos le gustan prestar para la luz para después agarrar uno por cierta parte y jalarle la soga finalmente entonces se han dado cuenta desde el 2008 esa crisis alimentaria global que hubo encendió la luz a la mayoría de las organizaciones y de los gobiernos y entendieron que para sobrevivir el futuro con menos tierra agrícola con el impacto negativo que tiene sobre la producción de alimentos el cambio climático con menos con más gente en el 2050 vamos a hacer 1900 millones de personas sobre el planeta y no hay manera de duplicar la producción agroalimentaria para poder alimentar esa población ni duplicar la tierra al revés la tierra comienza a cada vez ser menos mire el problema que tenemos en Moca nosotros hay una gran cantidad de tierra que es de vocación agrícola que está siendo utilizada para edificios casas y organizaciones entonces eso será 1900 millones de personas más porque ahora mismo somos 7 mil millones digo 9 mil 9 mil 9 mil millones de personas ahora somos 7 mil somos 7 mil República Dominicana posiblemente vamos a hacer 20 ¿el doble? es posible a la velocidad que nosotros crecemos 2.50 creo que y Haití también 20 seremos 40 millones y con Eurio poniéndose a las políticas de profamilia claro vamos a hacer 100 en vez de 20 ojalá sea usted decía que estamos buscando otros mercados dado que el nuestro es limitado o sea uno habla de 10 millones pero usted decía realmente la población que consume mucho menos esos mercados a nivel internacional son muy exigentes sobre todo en lo que tiene que ver con control de pesticidas químicos ¿cuánto hemos avanzado nosotros en ese tipo de control para que nuestros productos no sean objetados en esos mercados? nosotros estamos trabajando junto con DG Sanco que es la la organización que norma la centrada de productos agroalimentarios a Europa y con el FDA de los Estados Unidos con el DG Sanco hemos logrado ya que antes de cada 10 contenedores de República Dominicana 5 se detenían de manera automática para hacerle análisis ya estamos uno de cada 20 y eso es importante para nosotros porque eso demuestra que el gobierno ha estado haciendo su tarea o sea desde que ellos veían un fulgón viene de Santo Domingo para uno de cada 5 y ahora uno de cada 20 que es un voto de confianza usted habla ahorita de Yautía Mamey no de Batata Matata Mamey Yautía Amarilla yo creo que no ha terminado con los pesticidas es importante entonces María Elena lo que estamos haciendo además es trabajar en un programa con productores con empacadores a través del Departamento de Sanidad Vegetal de Agricultura y el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria también de Agricultura pero estamos yendo un paso más adelante se ha presentado al Senado de la República un anteproyecto de ley que va a crear el Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que va a poner bajo una misma sombrilla digamos así bajo una misma institución adscrita al Ministerio de Agricultura todo lo que es la sanidad animal la sanidad vegetal y la inocuidad agroalimentaria así como la cuarentena y el Laboratorio Veterinario Central que va a ser digamos todo el andamiaje jurídico legal que va entonces a trabajar de una manera mucho más enfocada en lo que son este tipo de problemas porque si no tenemos ese sistema establecido no importa cuánto produzcamos no vamos a poder acceder a los mercados eso es correcto ministro escúchame te sientes satisfecha con la respuesta puedo hacer una pregunta claro papito lindo adelante señor ministro usted habló de batata mamé y me acordé de la yautía morir batata mamé y me acordé de la yautía amarilla que es riquísimo usted ha probado yautía amarilla batata mamé como lo que como lo que sirve pase jugo como el zapote por dentro así es exacto batata mamé y dulce también y se vende fuera muchísimo y donde se da eso aquí en que a donde aquí estamos produciendo en Ocoa en San Juan se va a producir en San Pedro de Macorís es una batata que lo que cambia es color es una variedad diferente me dicen que tiene el patrocinio de Orange pero que países de Europa que usted habló me sorprendió que usted habló de batata mamé que países de Europa consumen ese tipo de víveres o de rubros de fabricación se puede decir así fabricación de fabricación dominicana de siembra dominicana mire este porque me dicen que en Rusia no pero comenzamos ese tipo de consumo es un consumo étnico y ustedes saben comenzamos por el Reino Unido Inglaterra en Gran Bretaña comiendo batata mamé porque hay una inmensa población de hindúes que recuerden que India era una colonia inglesa entonces hay una inmensa cantidad de hindúes que viven en el Reino Unido y también están diseminados por gente de África por todo el ámbito de Europa entonces hay una gran oportunidad ahí de hecho ya se está exportando y entendemos que en San Juan de la Maguana tenemos uno de los mejores oportunidades para producir ese tipo de batata y exportarla incluso se puede exportar a Estados Unidos lo único que no podemos exportarla fresca por la plaga que se llama piogán que es una plaga cuarentenaria procesada y frisada podemos enviarla como en tostones podemos enviarla en agua de sal podemos enviarla congelada o sea podemos como en tostones y exportan la batata tostoneada sí precocida precocida pero ve 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 no 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 espérate yo le he comido lo que yo no sabía que se exporta así visita a Calín visita a Calín pero así tosteada precocida precocida en lo orgánico es muy conocido la banana el guineo orgánico el cacao orgánico seguimos avanzando claro sí por ejemplo cacao orgánico es un barco insignia que nosotros tenemos dentro del sector igualmente que la banana orgánica la semana pasada estuvo aquí la asociación americana de comerciantes de cacao y aquí estuvo digamos la flor y nata de los de los principales chocolateros del mundo tuvimos la oportunidad de conocer una inmensa cantidad de de compradores internacionales y el sector cacao talero dominicano mostró de lo que es capaz el año pasado por ejemplo nosotros exportamos por primera vez 180 millones de dólares en cacao y nosotros somos los que exportamos cerca del 40% del cacao orgánico que se consume en el mundo oye eso el 40% cuando usted habla del cacao dominicano me llega a la mente la familia Rissec no sé por qué usted sabe qué pasa con el cacao como el oro con el cacao nos pasa como el oro que nosotros los exportamos lo vendemos en quintales el cacao y en onza el oro y lo compramos por gramo o sea si ustedes cogen una tabla de cacao por ejemplo el valor español que es uno de los chocolates que más se consume aquí es por gramo que te lo venden te pueden vender una tabla de cacao que tiene 10 o 20 gramos te la pueden vender en 60 pesos sin embargo nosotros lo exportamos por quintales lo vendemos por quintales igual que el oro lo vendemos por onza y lo compramos por gramo no que tenemos que tener una industria del procesamiento del cacao eso ha sido siempre un deseo en la república dominicana pero aunque es un deseo hay un avance digamos poco a poco la industria chocolatera nacional va avanzando cuenta una cosa primero para hacer una planta de chocolate primero hay 5 compañías chocolateras en el mundo 5 nada más 5 grandes compañías que lo compran todo en todos los lados y lo producen todo así es eso es por un lado segundo un chocolate de calidad además de cacao lleva grasa lleva una cantidad de digamos de trucos lleva nueces lleva fruta lleva una cantidad de trucos en la fórmula que no es tan sencillo aunque no lleve nueces o fruta pero solamente sea chocolate hecho de cacao pero hay cantidad de diferentes digamos que ingredientes que se ponen en la fórmula y además necesita una planta que te produzca mínimo 140 mil toneladas nosotros aquí no llegamos a ese nivel nosotros este año llegamos a 70 mil toneladas la mitad antes cuando antes cuando uno viajaba a Estados Unidos a Nueva York yo no sé si se hace todavía pero antes le decían a uno traeme un Mickey way un chocolate sol de la mañana www.solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva ¿no? 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 ¿no?